Hoy les voy a contar mi proceso de la transición. Señores, cuando yo inicié este proceso, no sabía, o sea, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Resulta que cuando sucedió esto, no fue porque quería realmente deslizarme, sino porque mi madre no podía peinarme cosas de la vida por problemas que tenía y otras personas no podían tampoco peinarme. Y esa fue como la solución más rápida para ella. Porque a la gente le aconsejaba que no, pero va a salir el brandador, y del brandador surgió el derrizado, cosas que hizo que por mí, se puede decir por mí, se puede decir así, que yo no me sabía manejar, me lo vio de muchachita, lo que hacía era molestarlo mucho y mi cabello no crecía. Cuando yo inicié mi proceso de transición fue en el 2016, cuando yo cumplí los 15, fue mi última vez que me deslizé. Entonces, de ahí yo dejé de ir al salón. ¿Por qué? Por vagancia, no sé. Pero cuando dejé de ir al salón, pasaron meses, pasaron, ya habían pasado como 6 meses, y yo veía allá, el aire estaba con su afro, y yo dije, ok, y yo dije, ah, bueno, pero entonces como que, ok, pero yo podría, yo podría. Entonces, ahí fue que yo dije, como que realmente inicié mi transición, cuando ya yo no me pasaba rober ni nada de eso. Y empecé a ponerme trenzas para ayudar muchísimo, porque mi cabello estaba así, como que duro, entonces se me caía demasiado. Entonces, cuando después que pasaba el tiempo, como ya 12 meses, inició yo cortándomelo, cosa que hizo que yo pasara una quistencia especial, porque no sabía qué hacerme, no sabía cómo manejármelo. Y después de ahí, dije yo, como a lo que me sé después, dije yo, pero voy a cortar ya. Cuando me lo corto, resulta que tampoco sé, como quiera, no me sé peinar. Pero, viendo cosas de YouTube, cosas así, empecé a manejármelo. Pero, mi primer producto que yo usé, fue una imamé que ni siquiera sé, cómo se llama, pero sé que es de Garnier. Y yo dije, bueno, esto dije que me va a funcionar, no era un lily. Pero, mis amores, yo no sabía usar eso. Para otras personas les funcionaba, era muy heavy con su cabello, pero conmigo yo no veía resultados, yo no veía nada. Y más supongo, uno ya recientemente se lo había cortado, su cabello como que todavía no lo ha entendido, que ella es natural. Como que no coge su estilo propio. Entonces, después de eso, yo buscaba cosas para manejármelo. Y lo que yo opté por lo más rápido fue hacerme twist y usar los productos de la, escoger. Entonces, eso era lo que más me ayudaba. O sea, cuando yo probé eso, yo dije, wow, esto es. Y yo lo único que me hacía era eso, señores. ¿Qué yo puedo decir que ya aprendí de esto, de la transición? Que uno tiene que tener demasiada paciencia. La gente me decía, señor, pero muchacha, córtatelo ya, que eso está largo. Y yo, pero, señores, aguántese, aguántese. Yo estaba muy relajada y yo no estaba en eso de que me peinaba. Señores, yo pasaba vergüenza en la escuela porque mi cabello se me caía por montón. Yo nada más hacía así y mi cabello hacía era así para abajo. Yo, hoy mi madre, y lo que hacía también acumulaba como que caspa. Yo dije, ay, Dios mío, yo nunca se fue yo de caspa. Y también era un lío para desenredarlo. Yo notaba que ya no quería morir con ellos. Yo nada más decía, me voy a hacer tres y seis puntos. Entonces, ¿qué digo yo? Después de eso, pasaron tiempos. Ya mi cabello estaba muy bonito y chulo. Y que me dijeron, dije, pero ponte un tinte ahí, va a aportar brillo a tu cabello. Y entonces, procedía a un tinte, un tinte marrón. Y yo dije, oh, me lo puse cuando me lo puse. Estaba caro, mi cabello estaba chulo. Y dije, ok, estaba heavy. Resulta que después, quiero yo inventar y me pongo un tinte verde. Que era como verde agua, como que sería, como que medio azulito y así. Y yo ahí, mi madre, no duré como que, yo creo que no duré más de un mejor. Después de ahí, me puse yo un tinte rojo. Señora, ahí sí fue mi desgracia. Cuando yo vi mi cabello, que estaba fino. Que literalmente yo tenía que volver a la transición, a volver a hacerlo. Yo dije, ay Dios, ay Dios, ya. Pero yo soy una persona que no me importa ni que yo soy de cortarme. Pero, si se ve, se nota, porque desde lo que me dices, deberían estar larguísimos. Entonces, después de eso, yo dije, ya. No voy a cortármelo. Me los corté y me hice un corte ahí, varonil. Y dije, ya, ahora voy a hacer, y voy a inventar muchas cosas que no hice. Cosa que peinado no me hice. Entonces, lo dejé crecer. Mi cabello estaba tan feo, que ahí atrás estaba de mi color negro. Y aquí al lado estaba rojo. Y se veía mamé y cosas así, porque había perdido mucho su cabello. Entonces, dejé eso de que su cabello, su color. Había perdido mucho el color. Y había volvido al color original de antes. Por algunas partes. Y del otro lado, había partes del color, del primer tinte que yo me había dado. Y yo, ok. Después que me hice esto, de cortármelo, ahí empezó a crecer mi cabello. Estaba bien, es un chulo. Y, pero, ¿qué pasa? Yo dije, oye, mis puntas están feas. Mis puntas están feas, porque ustedes saben que uno tiene que cuidarse cuando uno se pone tintas. Y yo dije, ya, voy a ponerme un tinte negro, porque ya no quiero verme esto. Y yo, procedí a ponérmelo. Y ya, de una vez, a un salón. Porque, si no, si fuera yo, me hubiese hecho un lío. Entonces, cuando me hago esto, me digo, ay, se ve como que me oscuro. Pero como que se ve mejor ahora. Ahora como que va, se va a ver brilloso. Mi cabello siempre ha sido natural en cuanto, a cuanto color. Ha sido, siempre era un color marrón oscuro. Entonces, cuando volví a esto, y crecieron mis cabellos, se veía un chino la diferencia acá. Pero, ¿qué pasa? Volví a cortarme el cabello. ¿Por qué razón? Porque Chaneiri fue al salón a pasarse el robe. Señores, a pasarse el robe. Cuando Chaneiri procedió a pasarse el robe. Y cuando fue a mojarse el cabello. Ja, ja, ja. A la sorpresa de Chaneiri, no había rizos. No querían volver. Mi cabello estaba dañado ya. Y yo dije, bueno, voy a dejarlo crecer. Empecé a usar aceite, a usar cosas. Y cuando, hasta como 10 meses después. Antes de mi cumpleaños del año pasado. Cuando cumplí el año 18. Me hice como el regalo de ir al salón de Yozara. Y me hice un corte. Entonces, después de ahí, no he inventado más. Y estoy en proceso de crecimiento. Las únicas partes que siguen dañadas. Son aquí adelante. Que cae así, como que no sé. No hay la misma textura original. Entonces, lo único que yo he hecho ya. Es ponerme aceites. Y una de las cosas que me hacía que hacer muchísimo el cabello. Era ponerme aguacate con guineo. Y eso es lo único que yo me ponía. Con aceites y ya. Eso es lo único que me ponía. Y eso fue lo que me hizo que hacer muchísimo en mi primera transición. Entonces, yo me he hecho en total ya. Tres gran cortes. ¿Por qué? Porque digo gran cortes. Porque cada vez que me lo corto, no me lo corto de que chin. Así que frutica. Yo me lo corto a varonil y ya. Entonces, ahora yo espero que este sea mi último corte. Esta ha sido mi historia de transición. Y espero que ustedes no cometen los mismos errores de usar tintes que dañen el cabello rizado. Y si tú tienes un cabello que no aguanta los bloberings y los tintes, por favor. Por favor, no cometas la locura si quieres seguir siendo rizada. Así que nos vemos en el próximo video. Y luego les contaré acerca como me manejaba yo el cabello cuando yo estaba en transición. Y ya para este próximo video que vamos a hacer es mi rutina de cabello actual. Así que no te lo pierdas. Activa la campanita. Suscríbete. Dale like. Y comparte. Hasta luego. Hasta luego. Salta la campanita.